Las caricias y los besos, el calor y los abrazos Son los gestos de cariño que fundaron la esperanza Ha pasado mi niñez y también mi adolescencia A los años me apresuran, no los puedo detener Gestos de cariño, una vez los conocí Que se hicieron y ya se fueron, lejísimos de aquí Gestos de cariño, solo tú me puedes dar No te apartes de mi vida, ya no quiero lamentar Que ha sido de mi vida, la esperanza que existía No la encuentro donde está, no hay como en este hueco Los errores de mi vida, que causaron agonía Destruyeron amistades y el amor de mi familia Jesús de cariño, una vez los conocí Que se hicieron y ya se fueron, lejísimos de aquí Jesús de cariño, solo tú me puedes dar No te apartes de mi vida, yo no quiero lamentar Jesús de cariño, una vez los conocí Que se hicieron y ya se fueron, lejísimos de aquí Jesús de cariño, solo tú me puedes dar No te apartes de mi vida, yo no quiero lamentar Jesús de cariño, una vez los conocí Que se hicieron y ya se fueron, lejísimos de aquí Jesús de cariño, solo tú me puedes dar No te apartes de mi vida, yo no quiero lamentar No te apartes de mi vida, yo no quiero musica Señor las cosas no quiero lamentar Gracias.